Con el Consejo de Seguridad Municipal, solicitado por el Foro de Seguridad de la localidad de Quichiripi, en donde se plantearon varios temas de preocupación, uno que es las picadas de motos que se están realizando en distintos puntos del ingreso a la ciudad, carreras clandestinas que se están haciendo en las zonas rurales cerca de la localidad de Quichiripi, el Espacio Verde, también otra preocupación, y después cómo se está haciendo el control de ingresos y egresos de las personas que vienen de otras localidades de Quichiripi, que fueron los temas más importantes y que se resaltaron. Bueno, la verdad que estuvo presente la juez de paz, la juez de falta, estuvo presente el comisario Godoy también, y bueno, la verdad que se van a tomar algunas medidas con respecto a lo que es la carrera clandestina de caballo, el comisario se va a encargar ya de verificar eso y de ver si se están haciendo en algunos campos privados para poder tomar y realizar actas correspondientes. También con respecto a las picadas de motos, por supuesto, vamos a hacer un esfuerzo como es con el comisario para poder estar y pedirle a los vecinos que cuando se estén realizando este tipo de actividades que llamen rápidamente a la comisaría para darles información de en qué lugar se está realizando esa modalidad de picada de motos que pueden en riesgo la vida de nuestros jóvenes. Y lo otro es el espacio verde, bueno, donde se le va a pedir a los ciudadanos que no permanezcan en el espacio verde porque eso no está habilitado, sí está habilitado realizar deporte, caminata, gimnasio, ciclismo, confiterías, en fin, pero el espacio verde y las plazas no están habilitados para hacer ningún tipo de recreamiento por el momento, así que la policía va a andar, va a actuar, digamos, en el caso de que encontremos personas en el espacio verde para solicitarles que se retiren, por supuesto, porque no están habilitados los espacios verdes. ¿Con las canchas de fútbol de los barrios, de la barriada, qué se va a hacer teniendo en cuenta los reclamos también que hubo sobre ese tema? Bueno, se le pidió refuerzo a la gendarmería para poder actuar en forma conjunta con la policía, se está realizando campeonatos clandestinos, por llamarlo así, digamos, en los barrios en los cuales tenemos denuncias de los vecinos, pero bueno, la policía por ahí se encuentra desbordada, se solicitó el acompañamiento de gendarmería, y bueno, se está abierto porque la verdad que no hacen caso, no comprenden de que estamos en un aislamiento, esto pasa por una responsabilidad ya ciudadana, civil de cada uno, al no entender, digamos, que nosotros estamos en una pandemia y que lo que tenemos que hacer es evitar el aglomeramiento, pero bueno, sé que hay gente que no entiende, y bueno, estamos queriendo tomar medidas drásticas que es sacar los arcos de todas las canchas y de esa manera poder realizar también, no sé, pasar una rome o disco para poder decir que evitar que se juegue al fútbol, no es que nosotros no queremos que se juegue al fútbol, sino que por el momento solicitamos y llamamos a la soberanía de esta gente que no entiende que no pueden jugar al fútbol así en forma de campeonato, es decir, que se junten cinco personas de cada lado o diez de cada lado para jugar al fútbol, pero lo que pasa es que hay muchísima gente, estamos hablando de 100 y 150 personas y bueno, y eso es lo que se está pidiendo hace más o menos cuatro meses que no se realice el aglomeramiento de personas y bueno, hay gente que no entiende, que no comprende y lamentablemente tenemos estos sucesos.